Vídeo 3.1 Configuración TZ1 Rico, rica Rico, rica Decir Decir No hablar No hablar Callar, cállate Callar, cállate No sabía No sabía Monja Monja Siempre Siempre Abanico Abanico Tener Tener Tengo Tengo Yo Yo Operación Operar Operación Operar Arriba 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 Por multiplicación Por multiplicación Hoy Hoy No No Gobierno Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional A través del SINAPRED Con el apoyo de la Asociación Nacional de Sordos de Nicaragua Programa Todos con Voz MinSA Minet Cruz Roja Y Dirección General de Bomberos Música 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 Música